No le viene otro, no sé qué sea. Vamos a ver el primero del día. A ver qué es. Estamos en Piedras Negras. Vamos a ver qué fue. Ahí está saliendo. Ahí viene ya. Vamos a esperar la ola. Ahí la ola se viene. Aquí está ya. Burrito. Burrito. Aquí está el buen burrito. Ahí lo vemos. Primero del día. En Piedras Negras. Ahí se alcanza a ver. Ahí se ve la goma, la Coca-Cola. Aquí estamos. Ya pesqué otra vez, cabrones. No. Está acá. No. 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 Gracias.